La Gaita Por eso la gaita mía, mi rima pierde pureza y enrimada, en belleza con una gran armonía, en la que de la belleza es la rima y la poesía, por eso la gaita mía, mi rima pierde pureza y enrimada, en belleza con una gran armonía. El compositor se estima por su verso y su prosa y su gaita, es más hermosa si hay consonancia en su rima. El compositor se estima por su verso y su prosa y su gaita, es más hermosa si hay consonancia en su rima. La Gaita La Gaita La Gaita La Gaita La Gaita